Buenas tardes sean todos muy bienvenidos a un fantastic kpop show más bienvenidos al 2021 iniciando ya este año con un nuevo show para todos ustedes les contamos que esta nueva versión va a ser grabada previamente y la estamos presentando para ustedes en estreno a través de youtube síganos en nuestras redes sociales no se olviden de acompañarnos en este programa entonces esperamos que lo disfruten me presento para todos ustedes yo soy mimi la animadora oficial del evento también aparece mi instagram para que me puedan seguir si quieren acompáñennos entonces chiquillos esta tarde va a estar muy entretenida muy llena de bailes de presentaciones de show de canto de todo lo que nos gusta hacer así que esperamos que lo disfruten vamos a partir con las cosas importantes que tengo que contarles para esta nueva edición del fantastic kpop show del año 2021 el primero de este año espero que todos hayan pasado un bonito inicio de año que la hayan pasado muy bien junto a sus seres queridos y que si dios quiere este año digan muchas cosas buenas para todos ustedes muchos cambios positivos para todos ustedes desde aquí muchos besos y muchos cariños para todos como les contaba chiquillos vamos a partir entonces con las cosas importantes que nos corresponde contarles en estos momentos la esta versión está siendo grabada debido a que en las versiones anteriores habíamos tenido hartos problemas con el internet así que decidimos hacer esta nueva edición de esta manera para probar cierto si a ustedes les gusta si no les gusta recuerden que pueden comentarnos también comentar aquí en el chat que tenemos disponible para todos ustedes para que puedan compartir sus opiniones de lo que están viendo de lo que estamos haciendo nosotros también porque esto también es nuevo para nosotros así que estamos probándolo chiquillos entonces como les iba diciendo vamos a partir comentando lo que son las categorías de nuestro evento les recuerdo que tenemos dos categorías importantes canto y baile en canto tenemos a nuestro jurado chico que nos va a acompañar en esta oportunidad va a ser solo un jurado de canto por lo tanto la evaluación no se va a dar para todas las personas que están en canto entonces atentos con eso la nota no se va a dar debido a que tenemos un solo jurado presente y sería muy fómedales las notas al tiro sabiendo de que se van a saber al tiro quién es el ganador cierto la idea es que se va al final así que no vamos a dar las notas en por ser en esta oportunidad muchas gracias a chico de igual por estar acompañándonos en esta ocasión le recordamos entonces que para la categoría de canto evaluamos tres cosas importantes la interpretación la afinación y la visualización que es como ustedes cierto ambiente en el lugar en el que están haciendo su presentación considerando siempre las cosas importantes que son el resguardo de su salud cierto por el tema del coronavirus seguimos entonces con lo que es categoría baile en esta categoría tenemos dos jurados importantes se encuentra tati y nacho que nos van a estar acompañando el día de hoy muchas gracias a ellos por compartir su talento también con nosotros ellos van a estar evaluando tres conceptos importantes recordemos que la votación máxima es de 30 puntos y evalúan esos tres conceptos que les voy a mencionar baile personificación y traje considerando siempre también el traje lo mismo que en visualización para canto las restricciones cientos de cuarentena que puedan existir en los lugares donde están y todas esas cosas comentarles entonces chiquillos para ya dar empezar de lleno con el programa que para que ustedes puedan ver bien las presentaciones vamos a dejar que corran completamente de acuerdo a cada bloque que los voy a presentar van a salir los vídeos cierto y al final de cada bloque van a aparecer una lista con el nombre de quien se presenta y las notas correspondientes esto sólo para baile recordemos que en canto no vamos a entregar evaluaciones porque hay un solo jurado entonces para baile para aparecer al final de cada bloque las evaluaciones con la nota incógnita y la nota que se va a dar cierto que va a aparecer en la pantalla no se preocupen si no alcanzan a verlos durante las transmisiones vivos porque van a poder ustedes después revisar el vídeo nuevamente o consultar también porque no a los jurados que van a estar evaluando para que estén disponibles cierto para ustedes en caso de que ustedes tengan alguna duda con respecto a su evaluación a cómo mejorar ustedes saben que es súper importante siempre saber qué podemos hacer mejor en nuestras vidas así que eso vamos a partir de lleno entonces con lo que es la competencia bienvenidos sean todos a un fantástico y pozo más partimos entonces inmediatamente con lo que es la competencia canto recordamos que aquí evaluamos tres conceptos importantes con un máximo de 30 puntos y como nuestro jurado solamente es chico no van a aparecer las notas ok perfectos iniciamos entonces con la competencia categoría canto en este bloque de canto se va a presentar y con su de valdivia lily de concepción y yo de rancagua mucho éxito a todos 3 2 3 4 2 4 4 5 4 5 La primera es la música A la Lucia de la Fuerte del Viena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me duro No tu nunca me duro No te quiero No te quiero No te quiero No, 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 no No, 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 no In a world where you feel good You gotta stay good Oh baby, yeah Mi amor con te nikamorai, payo mo ne moranai Seke a kaita yuri ni kimi no moto eh High-dancing, co-koro eh Tochi nobikon de kimi no magi ga chika se kusunai Tsuna manika eh Kebara shiranai na, sana hitomi guadaya Dona o seki yori mo beautiful La hundombo, mi jorete chima hodo Ki mi kara me hana senari no mor Just close your eyes, na niyo anai Arsean yuri hart, moho na yoni Kiseki na poku kami se te airu, oh yeah Sano tu hijo de chita, stay call Dume no nakademo, stay call Sano tu hijo de chita, stay call ajou jou oh stay cold go sunlight stay好的 me Te dije de la cosa No sé qué me sorprendes Que yo no me refiero Dije de la chima Solo te voy a dar Y te voy a dar Y yo Estoy con Yeah Ya chiquillos Ahí teníamos entonces las presentaciones de la categoría Canto, les recuerdo que aquí tenemos un solo jurado Por lo tanto las evaluaciones no van a aparecer Para mantener la incógnita De quién va a ser el ganador de la competencia Canto Muchas gracias a las personas también Que se estuvieron arriesgando Para presentarse en esta oportunidad Con nosotros Y así entonces cerramos lo que fue la competencia categoría Canto Les recuerdo que en esta oportunidad Nos está acompañando otras bambalinas Nuestro querido amigo Ale Quien se está postulando para el concejal de Arica Espero que todas las personas que sean mayores de 18 Lo apoyen, recuerden que él está Por el movimiento de lo que es Lo que nosotros más hacemos y que más nos gusta es que poder bailar ¿Cierto? Recordamos que lamentablemente no tenemos muchas opciones De donde podamos hacerlo Y él nos está dando la oportunidad De poder acercarnos a esas oportunidades Así que vamos a apoyar a Ale Y mucho éxito también a Ale Por lo que está haciendo Muchas gracias por esta oportunidad Chiquillos Partimos entonces con lo que es competencia categoría Rocky Recordamos que en Rocky Participan todas aquellas personas Que no han competido Perdón Que no han competido Con anterioridad O que no han ganado premios En algún concurso de baile Sobre todo a quienes han participado antes En el Fantastic K-Pop Show Recordamos que estés en Arica Partimos entonces con las primeras Tres presentaciones del primer bloque Competencia categoría Rocky Las presentaciones son de Angel de Melipilla Chinchan de Ancut Y Luan de Arica Mucho éxito a todos Y'all let me introduce you to some newtails 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 Bass kick swingin' like I'm Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee Shimmy 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 Put it on me Put it on me Open my lucky Game No To do this Bruce Lee Sheila Dale I run DJ Bears You 派 Movies To do this Shimmy 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 Yeah Newtails 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Partimos entonces con la competencia, dejamos en este escenario virtual para todos ustedes a Kakaranda de Temuco, Fran de Arica y Benjamín de Santiago. Mucho éxito. Estaba en este escenario, la primera vez. Seis a seis a magic, choc-choc-activating. Me lluean, chup-e-na. Todos los sentidos, se sienten bien. Seis a seis a magic, choc-choc-activating. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Una una vez ok No hay nada más que no hay Baby Un poco más te contaré Me lo daré a ti No te lo sé, no te lo sé No, 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 no In the jungle I'm in the sky In the jungle I'm in the jungle ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba entonces lo que fue el segundo bloque de competencia categoría Idol Muchas gracias a todas las personas que estuvieron competiendo en esta categoría Esperamos verlos en futuras oportunidades Chiquillos, les recuerdo que estamos acompañando en su candidatura a concejal por Arica A Alexis Cortés, necesitamos gente joven en la municipalidad de Arica Así que todos los que puedan apoyarlo, vayan a hacerlo Síganlo en sus redes sociales también Van a aparecer por aquí durante la transmisión Para que lo acompañen y apoyen sus ideas Y por qué no, si ustedes tienen buenas ideas Pueden dárselas a él, es una persona muy cercana a ustedes que va a poder escucharlos Seguimos así con lo que es la competencia categoría Idol Esta vez de forma grupal Aquí son los grupos que hayan competido y que hayan ganado competencias con anterioridad Considerando los tres mismos puntos de puntuación, ¿cierto? Que tenemos 30 puntos en total Baile, personificación y traje, ¿cierto? Considerando los trajes con las restricciones respectivas de cada lugar en el que estén Viendo y participando en nuestro programa, ¿cierto? Vamos así con lo que es la competencia categoría Idol grupal Como les decía El primer grupo en competencia categoría Idol grupal es LWT de Arica Luego sigue Ako de Arica Glam de Arica Y finalmente termina la competencia categoría Idol grupal Iconic Boss de Arica también Mucho éxito a todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Just wanna make you scream I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 asba 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 난 세상 중심에 you're in the black 내 모든 action 어디 너의 힘을 키워 손 언젠가 붙은 시간 너의 자같이 보여 더이상 못uld겠어 너의 유혹에 섞인 건 feeling mamba 넌 qualm회에 떠 circul고 있어 내게 맞서 домgirl칠 수 없어 My mom-ma-ma Coal 속에 나는 내가 아닐까 이끄어져버린 환영인 걸까 다시 너와 연결될 수 있다면 너를 만나고 싶어 이제 모든 걸 담겨버릴 My mom-ma-ma My mom-ma-ma Oh 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 Mar-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Oh 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 No mom asks ni, ah-yo-ya Neys Land that air que bloods, can we eat? Ah-ye-ya-ya-ya-ya Nomads follow me Ah-ye-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Ah-ye-ya-ya ¡Suscríbete al canal! 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 lento. Si tienen alguna duda con respecto a sus evaluaciones, pueden ver la transición después del estreno de este video. Seguimos así con lo que es la competencia de categoría Idol Solista. El premio de Idol Solista es para... Redobre de tambores. ¡Benjamin! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Para nuestro amigo que se acaba de presentar con nosotros hace un ratito atrás. Muchas gracias por haber participado, por haber compartido tu talento. Nunca dejes de hacerlo. Sigue participando, sigue haciendo lo que te gusta y a todos los que han participado también. Y por último, tenemos lo que es la competencia de categoría Idol Grupal. El premio para esta categoría es para... Redobre de tambores. Iconic Broad, fuerte el aplauso para ellos también. Muchas gracias por haber participado con nosotros, por habernos acompañado y haber compartido su talento desde tantos lugares del país y de afuera del país también. Bueno Están viendo mis redes sociales y las redes sociales de Alex Cortés. También está apareciendo en las partes... La parte inferior, cierto, de los videos y las presentaciones para que puedan agregarlos y seguirlos en sus redes sociales si quieren. Si tienen alguna duda a las personas que participaron respecto de sus evaluaciones, recuerden que pueden hacerla a nuestros jurados que también aparecieron durante esta transmisión. Cualquier consulta, ellos van a estar disponibles para responder sus dudas respecto a las evaluaciones que hicieron. Muchas gracias a todos una vez más por habernos acompañado en el primer Fantastic K-Pop Show virtual del 2021. Este año promete ser intenso, así que vamos a compartir y a seguir esperando de hacer lo que nos gusta. Recuerden siempre eso, chicos. Para todos ustedes es mi gran consejo. Hagan lo que les gusta porque el día de mañana no vamos a tener tiempo de hacerlo y va a ser muy triste. A toda la gente de Arica, contarles que los he hecho mucho, mucho de menos. Tengo muchas ganas de verlos. Espero que pronto podamos contarnos. Espero verlos a todos muy pronto. Si usted vio esto, si usted grabó esto, si usted hizo videos de esto, si usted hizo historias de esto, compártelo con nosotros a través de las redes sociales, chicos. Muchas gracias a todos. Recuerden apoyar a Alex Cortés que se está postulando para Consejal de Arica. Para quienes son de allá, vayan a revisar sus redes sociales, vayan a pedirle consejos, a pedirle opiniones, a darle sus opiniones también, que para él también son importantes saber lo que estamos pasando nosotros y lo que pensamos, ¿cierto? respecto a lo que es este mundillo en el que estamos metidos, ¿cierto? Muchas gracias a todos una vez más. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Besos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!